Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de AUPAN, comunicación para todos. Bienvenidos a este espacio televisivo de la Administración Municipal Firmes por Andes en cabeza de nuestro alcalde Germán Vélez y de todo su equipo de trabajo. Como ya es costumbre, siempre buscamos venir hasta este canal local AUPAN para contar todos los avances y gestiones de la Administración Municipal y de todos los que allí trabajan en pro del desarrollo del municipio de Andes. Hoy tenemos una invitada, es la Secretaria de Salud, Diana Jiménez. Con ella vamos a estar hablando de unos temas muy importantes que han venido transcurriendo a lo largo de estas semanas y que queremos contársela a toda la comunidad andina. Le damos entonces un saludo de bienvenida, Secretaria. Buenos días. Bienvenida a este espacio televisivo. Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por hacernos parte de este programa y poderle contar a la comunidad las acciones que se desarrollan desde la Secretaría, de la Administración Municipal y desde la AIS Hospital San Rafael. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes y vamos a comenzar con el primero, que tuvo que ver con unas elecciones que se llevaron a cabo. Cabildo del Adulto Mayor hicieron sus elecciones, muy buena respuesta, muy buena acogida, sobre todo en la cabecera municipal, en las dos mesas de votación que se tuvieron en el recinto de la Administración. Un balance, Secretaria. ¿Cómo transcurrieron estos comicios? ¿Cómo fueron recibidos por los adultos mayores? ¿Y cómo terminó esta elección? Este es un proceso que se inició hace un mes y medio atrás. Empezamos a motivar a los adultos mayores para que conformaran el cabildo adulto mayor, para que se inscribieran, para que las personas inscribieran sus cédulas. Tratamos de garantizar que la mayor parte de la población adulta de nuestro municipio participara y tuviera la oportunidad de elegir su cabildo municipal. Se programaron unas fechas para inscripción de candidatos, para inscripción de cédulas, para que ellos capacitarlos, informarles cómo era. Se realizaron programas radiales, programas televisivos, se hicieron publicaciones en redes sociales, en radio. Entonces, pues tratamos de que la mayor parte de la población adulta participara, se integrara y conociera qué es el cabildo adulto mayor. ¿Por qué era importante hacer esta elección? ¿Por qué era importante para el municipio de Andes buscar a estos cabildantes y hacer estos comicios? El cabildo adulto mayor está reglado por el Acuerdo Municipal 033 del 2004. Es un mecanismo de participación de la población adulta mayor en la elección de sus actividades, en identificar cuáles son sus necesidades y tratar de suplirlas de la mejor manera. También de hacer control del presupuesto, de cómo se distribuyen los recursos de la estampilla. Hace parte del cabildo municipal para que nos controlen a nosotros también. Muy bien. ¿Cuántos candidatos vimos un tarjetón? Este tarjetón, como ya usted lo dijo, se hizo público a través de redes sociales. Allí podían ver el rostro y el número del candidato, que era como los adultos mayores llegaban a la urna a elegir. No había nombres, no había nada de letra en el tarjetón. Pues teniendo en cuenta que muchos de nuestros adultos mayores no saben leer, se priorizó la foto a color y se priorizó el número. ¿Cuántos candidatos habían y cuántas personas quedan conformando este cabildo? Bueno, los candidatos que se inscribieron fueron inicialmente 18 candidatos. Estuvieron hasta que se definió el tarjetón. En comisión se acordó no colocar nombres, por lo que tú dices. Hay mucha gente que no sabe leer, hay gente que no ve bien. Entonces, para que fuera más dinámico el voto, se les colocó solamente el rostro de su candidato y el número visible. Se presentaron, como les decía, 18 candidatos inicialmente, pero en el transcurso se retiraron dos. Entonces, quedaron 16 personas por las que se podía votar. Y de estos saldrían elegidos 13 candidatos, que conformarían nuestro cabildo municipal. Había un censo electoral, porque estas eran unas elecciones como cualquiera, como unas elecciones para un consejo municipal, como unas elecciones, se puede decir también, que para un congreso de la república. Ese censo electoral decía en un principio que estaban habilitadas alrededor de 8.000 personas, y no estoy mal para hacer esta elección. Finalmente, ¿cómo termina? ¿Cuál es la respuesta de los adultos mayores en todas las mesas? No nos enfoquemos solamente en las mesas que teníamos en la administración municipal, sino en todos los corregimientos. Bueno, no podíamos nosotros utilizar el censo electoral con el que votamos para las elecciones normales de alcaldía, gobierno, consejo. No lo podríamos utilizar porque ese censo tiene personas mayores de 18 años y las personas habilitadas para votar en estos comicios eran las personas mayores de 55 años. Entonces, acordamos que el censo con el que votaran fue el censo del CISBEN. La persona para poder votar debía estar CISBENizada. Entonces, sacamos la base de datos del CISBEN y con esa base de datos, según su vivienda, los ubicamos en los diferentes corregimientos del municipio y pusimos dos mesas en la cabecera municipal. Porque hicimos esta distribución para garantizar que las personas que viven en los corregimientos y en la zona rural pudieran acceder al voto. Entonces, si una persona estaba censada en la veredad, la solita, como nos pasó, la solita pertenece al corregimiento de Tapartó. Entonces, debían votar en el corregimiento de Tapartó. También tuvimos algunas personas que, aunque estaban CISBENizadas, no salieron en la base de datos, por razones que desconocemos, pues no quedaron dentro del censo. Pero no les negamos la posibilidad de votar. Les buscamos el CISBEN, donde se verificaba que estaban CISBENizados, que pertenecían al municipio de Andes, y les autorizábamos acceder al voto. Porque la idea no era limitarle el derecho a nadie, sino garantizar que todas las personas que cumplieran con los requisitos de edad, de vivienda en el municipio, pudieran acceder. Muy bien. Una buena respuesta. Este es el tema de las elecciones del Cabildo del Adulto Mayor. Lo estuvimos también registrando y haciéndole un seguimiento paso a paso, y fuimos publicando a través de las redes sociales de la Administración Municipal. Ya los cabildantes están elegidos. Estas elecciones han pasado en total normalidad y tranquilidad. Y ya será trabajo de ellos comenzar a hacer lo que les corresponde. Secretario, ahora vamos a pasar a otro tema que tenemos para el día de hoy, y que se ha venido viendo también, que se está llevando a cabo en muchos sectores del municipio, es la vacunación nocturna. Esto de qué se trata, cómo puede acceder la gente a este servicio, y que se viene trabajando de la mano del hospital. Bueno, esta es una estrategia que se diseñó desde la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Germán Vélez, la S-Hospital San Rafael y la Secretaría de Salud, para garantizar a todos los niños su derecho a vacunarse. En esta jornada iniciamos con el barrio Las Ceibas, en donde se vacunaron 45 personas, entre niños y adultos. De hecho, se aplicaron 56 vacunas, lo que indica que hay niños a los que se les tuvo que aplicar una y dos dosis, porque le faltaban dentro de su esquema de vacunación. Mucha gente no puede llevar a los niños porque está laburando, porque tienen múltiples ocupaciones que no les permiten bajar a los niños al puesto de vacunación. Entonces queremos acercarlo en ese tiempo de descanso de la gente, que aprovechen y vacunen a la población. También les quiero informar que el próximo sitio para vacunar será el barrio San Luis. Allí estaremos con nuestra unidad móvil de vacunación, para que se acerquen y aprovechemos la oportunidad. Esta es una estrategia muy, muy importante, poderle llegar a los niños, poderle llegar hasta sus hogares y llevarle la vacunación. Como lo dice la secretaria, muchos de ellos no pueden acceder a este servicio, puesto que los padres de familia laboran durante el día, no pueden llegar hasta el hospital y muchos niños se pueden estar quedando sin la vacunación. Y es en este caso donde la administración municipal, de la mano del hospital local, está llegando hasta los barrios a llevar este servicio. Y qué bueno saber, secretaria, que hay una bonita respuesta, que la gente, a pesar de que es una vacunación nocturna, está acudiendo, está saliendo al paso de la unidad móvil de vacunación y se está haciendo vacunar. Reforcemos esa invitación para el siguiente barrio al que se va a llegar con la vacunación. Invitemos qué población puede acceder a esta vacunación, ¿es solo niños o adultos también? Bueno, es toda la población, desde los niños recién nacidos hasta los adultos mayores y las madres gestantes, por supuesto. La próxima jornada se realizará en el barrio San Luis. Les agradecemos compadecer a esta invitación para que esta campaña nos garantice la salud en nuestra población. También los invito a atender a los equipos básicos de salud, abrir sus puertas para que ellos también puedan hacer su trabajo y garanticemos que la salud de los andinos sea la mejor. Bueno, así vamos terminando entonces este espacio televisivo de la Administración Municipal Firmes por Andes, en cabeza de nuestro alcalde Germán Vélez y de todo su equipo de trabajo. Hoy estuvimos conversando con la secretaria de Salud, Diana Jiménez. Pudimos hablar de la elección del cabildo del adulto mayor, algo muy importante, un espacio democrático garantizado por la Administración Municipal y que se pudo llevar a cabo con total normalidad. Hablamos también de la vacunación nocturna y ya saben, el barrio anunciado y que próximamente tendrá este servicio, los invitamos a todos a poder acudir y a que salgan al paso de la unidad móvil de vacunación para que puedan acceder a ella. A la secretaria, muchísimas gracias. Y esperamos volverla a tener por acá en este espacio en otros programas futuros. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Y a ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado durante estos 15 minutos con el programa de la Administración Municipal Firmes por Andes. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!